Vamos a otro hecho, este miércoles se comenzará la venta de entradas para el duelo entre el SAU y Deportes Maipo-Guilicura el cual tendrá un costo de 3.000 pesos para quienes quieran alentar a los LILAS en su último partido en calidad de local. Solo quedan dos fechas para el término del campeonato de la segunda división y el buen momento del SAU sin duda ha causado mucha expectación ya que si los LILAS ganan y Puerto Montt empatan o pierden en Mejillones el SAU podría dar la vuelta olímpica en casa. Es por esto que la dirigencia del SAU de manera inédita va a realizar una preventa de entradas este miércoles en confitería Maricarla las que tendrán un costo de 3.000 pesos. Señalar además que el Timón el LILAS realizará una promoción para todos quienes adquieran la camiseta de la escuadra del Timón y la Gaviota ya que quienes compren la tricota que tiene un costo de 20.000 pesos en el local Maricarla recibirán de manera gratis la entrada para este compromiso. En cuanto a la cantidad de entradas que se puedan adquirir por persona el director Lila en su cuenta de Twitter señaló que la venta de entradas será ilimitada. Partido entre el SAU y el ya descendido Deportes Maipo Quiricura que de seguro tendrá un lleno total en el estadio municipal Doctor Olegario Enríquez ya que podría ser el duelo en el que el SAU pueda conseguir el título y el ascenso a la primera vez o pueda ser la despedida de este campeonato en calidad de local para los LILAS para ir a jugarse el título ante Puerto Montt en el Chinquihue.